Bueno, me ha encomendado la idea esta de contar qué está pasando ahora en el arte y un poco más bien cómo conecta con lo que pasó en el centro de cálculo, que creo que es lo interesante, porque la verdad es que hoy en día ha pasado mucho tiempo y es imposible contar todo lo que se está haciendo en creación y en arte conectado con ordenadores. Pues más bien voy a intentar aprovechar y contar un poco lo que creo que ha sido el desarrollo de todo aquello, cómo conecta lo que pasó con lo que pasa hoy en día. He tenido la suerte de estar en esta situación un poco privilegiada, porque en quinto año de licenciatura conocí a Alex Sanco como profesor allí en la facultad, con lo cual él nos contó lo que acababa de hacer, lo que acababa de pasar, hacía muy poco, estaba muy reciente. Entonces, de alguna forma yo traigo este puente un poco entre lo que es el centro de cálculo y lo que luego va a pasar en Bellas Artes desde Alex Sanco hasta lo que está pasando ahora con la gente joven. Porque, bueno, tú hablas de la parte más informática, que evidentemente es muy importante, pero desde mi punto de vista, pues claro, lo especial fue esta singularidad, que no pasó en ningún otro centro de los que montaba IBM en el mundo, en que de repente un montón de artistas plásticos de distintas disciplinas empiezan a utilizar la máquina, se crean los seminarios y, sobre todo, se ponen en común ciertas ideas que en la España entonces era muy difícil que llegaran. Entonces, bueno, esta es un poco toda la serie que Alex Sanco nos fue narrando y que fue muy interesante. Pensad que justo ahora en escultura están empezando a tener unas salas limpias, llenas de impresoras, cortadoras, y están empezando a hacer estas cosas tantos años después. Entonces, bueno, yo creo que lo que pasó aquí en el centro es un poco la unión de dos o tres conceptos muy importantes. Por un lado, la cibernética, la idea de realimentación cibernética de Vágenes y todas las ideas de Chomsky y los demás de gramática generativa, toda la modularidad, la idea de permutaciones, etcétera, que luego ha construido todo nuestro pensamiento informático y computacional. Si habéis leído algún libro, la idea del Lego, el Lego como modelo modular de la realidad que hemos heredado. Y hablabas de educación, el modelo que se está intentando imponer basado en el logo de Scratch y sus derivados, pues, bueno, vienen de esta mentalidad un poco, pues eso, que analiza y da las variaciones, que fue un poco lo importante que se hizo aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, buscando ahora lo que pasa en otros lugares, por ejemplo, en Nueva York están trabajando, produciendo sonido desde la máquina. Es algo que aquí no se hace, sino que se explora más las posibilidades combinatorias, sistemas basados en reglas, etcétera, pero no hay esta conexión con la canción de Daisy, Daisy que utiliza Kubrick en 2001, por ejemplo, se hace en los laboratorios Bell. Eso aquí no estaba pasando. Entonces, la idea es que después de estas grandes ideas que dan pie a toda la creación que se hizo allí, de algún modo se extingue. Y estaba encontrando un texto de Eliezer, de los pioneros en Alemania y Estados Unidos, en que ellos mismos analizan por qué todo aquello desaparece un poco en unos años. Y es que los sistemas quizá no eran capaces de ir más allá y los artistas involucrados en aquellos años fueron capaces de explorar realmente a un nivel conceptual y analítico todas las posibilidades que había, que se podían conseguir en aquellos sistemas. Y de alguna forma ya veían, creo que veían que ya no había mucho más camino a explorar. Y la mayoría de los artistas del Centro de Cálculo de Madrid abandonaron un poco esas preocupaciones y siguieron creando con otros sistemas, aunque claro, estas bases siempre están allí. Entonces, ¿qué ha pasado desde entonces? Pues claro, suceden cosas como, no en la computación, sino en el pensamiento de la humanidad, la idea, el descubrimiento de los fractales y los L-Systems de Mandelbrot y Lennemeyer, por ejemplo, las matemáticas del caos, los procesos emergentes, las teorías, bueno, las ciencias de la complejidad, que son pequeñas pinceladas de matemáticas, físicas, computación, que al final nos han dado un nuevo modelo de la realidad, un nuevo modelo del mundo, y que hace un artista, siempre refleja el mundo en el que vive. Entonces, es lógico que artistas hoy en día estén haciendo cosas distintas porque nuestro pensamiento es distinto. Bueno, vida artificial, juego de la vida de Congo y aquí, comportamiento complejo de bandadas, ese tipo de cosas, o tecnologías que, bueno, no he incluido aquí, me hubiera gustado y se me ha olvidado una diapositiva sobre ciberpunk, los autores, los escritores William Gibson, Bruce Sterling, que adelantan lo que va a pasar y lo que está pasando hoy en día, ¿no? Pero incluso ni ellos mismos son capaces de imaginar este mundo como va a ser con la geolocalización, los satélites y ese dispositivo invisible que ya todos tenemos en el bolsillo que de repente nos convierte en agentes de un sistema complejo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso ha sucedido. Luego, mientras, ¿qué sucede en los ordenadores? Bueno, pues, cuando salimos del centro de cálculo, los artistas, ¿qué tienen en su casa? ¿A qué pueden acceder? Tenemos aquí unas imágenes de un espectro, ¿no? Llega la microinformática. Los grandes ordenadores son inaccesibles y, en cambio, esto entra en los hogares. La mayoría de los grandes programadores de hoy en día aprendieron aquí. Estos eran sistemas que, al encenderlos, ya estaban, entrábamos en un intérprete de un lenguaje de programación, ¿no? Años después, una sequía de programación en cuanto a las artes viene cuando los 16 bits nos llevan a estos ides tremendamente complejos y ahí ya los artistas no pueden, vamos, muy pocos pueden entrar. Hay un pequeño refugio en Macromedia Director y luego Flash, ¿no? Que, veis, hay una ventana de código y permiten trabajar con código. Y ya no es hasta los 2000 cuando algunos artistas en Estados Unidos que estaban trabajando ahí en el resquicio de esta cosa que no era realmente para programar, empiezan a plantearse de nuevo dentro del MIT con John Maeda la idea de crear un sistema de programación para artistas visuales. Y de ahí, bueno, surge Processing, que es una capa de Java simplemente para no asustar al artista, ¿no? Había una cosa que ya estaba funcionando desde la música electroacústica, que es Max MSP y Jitter, que es muy distinto, es una especie de máquina siempre en proceso, que es una forma muy diferente de programar, pero que veis que con la interfaz de Jitter sí permite la imagen interactiva. Bueno, su pariente abierto, que es Pure Data Gem, ¿no? Y, bueno, de nuevo la parte difícil que es Open Framework, que no es más que un conjunto de librerías de C++ que permiten hacer lo mismo que Processing, pero más rápido, ¿no? Otros entornos como Touch Designer, que veis que realmente son máquinas en tiempo real, ¿no? Que hacen procesos, que realmente más que código empiezan a parecerse más a los primeros ordenadores analógicos, que son máquinas que hacen procesos en tiempo real y no computan en digital, digamos. Esto sí va en digital, pero, digamos, el proceso se parece mucho más, diréis al final que hay una conexión más de todo eso. Con todo esto surge la aplicación de cosas como la visión artificial. Es muy importante en las artes performativas porque podemos estar viendo lo que sucede, lo que hacen los actores, los performers, podemos procesar eso. Y, bueno, llegamos a quizá lo último, que es cuando conectamos la visión con cierto pensamiento, inteligencia artificial o simplemente cierto pensamiento avanzado de la máquina y llegamos a algo así como a un sistema pensante, ¿no? Un sistema capaz de reaccionar a lo que está sucediendo. Entonces, a mí me gustaba contar un poco esta idea de que lo que no se hizo en el centro de cálculo simplemente eran cosas que no se podían hacer, no podíamos hacer tiempo real, ¿no? La máquina ni siquiera tenía una pantalla, ¿no? Pero luego he descubierto que en la época sí se hacían en esta idea de computadores analógicos y quizá la única excepción en el centro es lo de las piezas de Luján, ¿no? Que sí que tienen este proceso de realimentación electrónico, no digital todavía. Entonces, bueno, hay la lista de qué ha pasado en el arte relacionado con lo que la computación es infinita. José Ramón Alcalá tiene una lista de más de 70 disciplinas conectadas con esto. Aquí está como lo más importante, ¿no? La idea del arte digital, arte generativo, el net art, porque, por supuesto, internet, la robótica, la vida artificial. Y todo esto se empieza a llamar, a partir del 2000, New Media Art, el arte de los nuevos medios. Enseguida esa idea va a desaparecer porque los nuevos medios son los medios digitales. Frente a la televisión analógica, la radio, la prensa, empiezan a aparecer cosas digitales. Pero en un momento dado los teóricos de esto descubren, o sea, dan cuenta de que ya no hay medios que no sean digitales. Entonces, ya no tiene sentido llamarlos New. Todos los medios son digitales, con lo cual volvemos a hablar de Media Art para referirnos a todas estas disciplinas. Entonces, quizá lo que llamaríamos hoy en día arte digital o Media Art incluye todo, porque estamos, vamos, todo. Porque ya somos unos seres tan tecnológicos que no podemos hacer nada. Volviendo a Bellas Artes, cuando yo entré solo había una asignatura que era informática, que era la que Alex Sanco había impartido. Era el único sitio de la facultad en que había ordenadores. Los ordenadores enseguida entran en diseño, entran en fotografía, entran en vídeo. Se introduce el modelado 3D, la animación, entran en escenografía. Y ahora mismo creo que no hay nada en las artes en que no estén muy fuertemente implicados con lo digital. Desde la restauración, la estampación, el grabado, hasta la pintura. Hay cosas muy interesantes de reconocimiento de formas, tags y procesos extraños que a mí mismo me sorprenden lo que están haciendo. Entonces, bueno, poner alguna nota de artistas que a partir de 2000 podemos decir es ya la nueva generación. Zachary Lieberman, que es de los que hacen Open Framework. Veis aquí reconocimiento de la persona, performance interactiva, con una tecnología todavía muy obsoleta. O Golan Levin, que es su compañero en Open Framework. Casey Ries, uno de los iniciadores de Processing, que veis, está trabajando con la idea de dibujo de procesos. Procesos generativos. O Marius Batts, que es un artista incluso anterior, que también tiene esta idea de procesos. Bueno, era solo una nota muy rápida. Y cuando Pablo me pedía esta idea de qué está pasando hoy en día, bueno, aparte de que usamos el ordenador para todo. Yo en mi música lo utilizo en muchos niveles diferentes, desde Pure Data hasta simplemente un estudio virtual en el que puedo hacer cualquier cosa. Pero veo que las generaciones jóvenes están metidas en una escena muy sorprendente, que es la del live coding, en que se ponen en un escenario y empiezan a programar en directo, a vista de público, con un sketch vacío. Aquí tenéis a Olivia ya que Media Lab Prado ha tenido varios… Ha habido un año entero dedicado a esto. Y me sorprende porque, bueno, programar es incómodo. Uno está luchando con errores todo el rato. Y al hacer eso delante del público me parece a mí personalmente bastante agobiante, pero creo que es bastante interesante. Y, fíjate, estos son unos alemanes que vinieron, Gansfeld, desde Colonia. Uno está programando sobre los shaders de la tarjeta gráfica, el otro está programando hacia el sonido, todo en Python en tiempo real. Y me sorprende, ¿no? Es algo que… Y hacen esto en un escenario. Y, bueno, ya para cerrar una vuelta muy curiosa, este es uno de los últimos encuentros sonoros en Bellas Artes. Esto que veis abajo son sintetizadores modulares de sonido y de imagen. Y todas las imágenes que se ven allí son imágenes generadas por estos sistemas que se hace la gente hoy en día. O sea, hay una escena también de gente que fabrica circuitos. Y estos son los sintetizadores modulares de vídeo. Son prácticamente iguales a los ordenadores analógicos anteriores a las cosas, los que se pueden ver en Cibernetics Serendipity, la exposición. Entonces, ha habido una vuelta fascinante. 50 años después, la gente se está fabricando estos circuitos muy básicos. Son osciladores, modulaciones, etcétera. Y van a clubs a proyectar y a hacer actuaciones con estos sistemas. Entonces, me parece divertido porque ahora que cualquier ordenador es capaz de hacer muchas cosas más avanzadas que eso, hay este gusto por esta tecnología un poco primitiva y, de nuevo, una capa de democratización. Y nada más. Esto era un poco todo. Esta visión, conexión con lo que pasó y darnos cuenta de cómo ha permeado todas las artes en este momento. Y nada. Muchas gracias.